¿Qué es el momento de la municipalidad? Y realmente fue valiosísima su colaboración, su eficiencia y su lealtad, hay que destacarlo. Bueno, llegó el momento de dedicarse full time a la familia, que es su gran amor, a sus hijos, a sus nietos. Así que espero que esta nueva etapa que empieza en su vida sea realmente una recompensa por todos sus méritos y por todas sus condiciones. Un beso grande. Hola Graciela. Bueno, parece que llegó el momento del merecido descanso que todos tenemos después de tantos años de trabajar. Realmente, cuando me pidieron que te mandara este saludo, me acordé de aquellos tiempos que parecen tan lejanos y que fueron tan duros. Realmente confieso, yo cuando llegué a esa, creo que en la Secretaría del Infierno, ahí tenía muy poca experiencia, asumía un desafío muy importante, pero que creo que en definitiva, a pesar de todos los inconvenientes de una etapa tan difícil, la sacamos adelante. La sacamos adelante fundamentalmente por la gente que me respaldaba, la gente como vos. Cuando uno está en un lugar tan comprometido, tan difícil, es fundamental que tenga gente que lo sostenga, que tenga gente que lo apoye. Y la gente que lo sostiene y la gente que lo apoya, como en el caso tuyo, lo hace por, creo, dos razones o dos cualidades. Uno, porque sabe trabajar, porque sabe lo que hace, porque te hace sentir seguro de que no estás cometiendo ningún error, pero fundamentalmente como en el caso tuyo, porque son buena gente, buenas personas. Y eso creo que es lo más importante y lo que más recuerdo de vos. Bueno, gracias por todo, te recuerdo siempre con cariño y que lo disfrutes. Graciela, qué alegría, qué gusto que me hayan compartido la participación en este homenaje que te estamos haciendo entre todos en los momentos de tu retiro formal del trabajo en la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Junín. Cuando yo llegué, que tenía 28 años, que era muy joven y estaba sin experiencia, fuiste un baluarte fundamental en todos mis años en esa Secretaría. Con Olga Murgia, luego con Tatiana y con todas las chicas que pasaron por ahí. Si no hubiera sido por ustedes realmente, toda la tarea que yo hubiera, o que desarrollé en ese cargo público, no hubiera sido el mismo. Claramente, claramente se ve en personas como vos, que los funcionarios, como todos los que estamos participando en este video, pasamos, pero que las instituciones, el verdadero espíritu de las instituciones, las hacen los agentes públicos que silenciosamente y anónimamente casi siempre, construyen con su vida a esas mismas instituciones. Así que te felicito. Yo creo que no hubiera habido una Secretaría de Gobierno de ninguno de los secretarios que pasamos por ahí exitosa si no hubiera habido una Graciela ahí para ayudarnos. Te mando un beso. Espero que seas muy feliz en esta nueva vida que empezás. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Bueno, hoy es tu último día de trabajo. No quería dejar de saludarte, como intuyo que lo han hecho muchos compañeros de trabajo, a quienes has acompañado durante tantos años en el municipio. Quiero resaltar, si bien siempre te lo dije y me cansé de decirlo a cuanta gente he tratado y siempre he conocido tu enorme capacidad de trabajo, tu enorme compromiso de trabajo con independencia de cualquier político que tocó estar en el municipio a lo largo de tantos años. Siempre tuviste un compromiso enorme desde lo humano y también claramente desde la gestión. Entonces, no me quedan más que palabras siempre de reconocimiento y agradecimiento hacia tu persona. Creo que hoy el municipio pierde un funcionario, una empleada pública, pero enorme, que estoy seguro que le hubiese ido bien en cualquier lugar que se hubiese desempeñado. Bueno, bueno, sabés que te quiero mucho y espero que estés muy bien y que nos podamos ver algún día. Cariño enorme. Adiós. ¡Oh! Lunes. Me matan los lunes. Menos mal que tengo una secretaria como la gente. A ver... Graciela. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo anduviste el fin de semana? Bueno, yo más o menos. Pero perdió Racing, como siempre. Bueno, tenemos que hacer un decreto. Esto tiene que salir bien. Yo te doy los lineamientos generales y vos después te encargas vos, que para eso siempre lo hiciste de 10 conmigo, con el anterior, con el que vendrá. O sea, diría más o menos así. Es un decreto para que firme el Intendente despidiendo a la mejor secretaria de los secretarios de gobierno que tuvo la Municipalidad de Junín. En esta gestión, en las anteriores y en las anteriores. Y realmente, como punto final, antes del punto de forma, que pases una muy buena jubilación, que te diviertas mucho y estate atenta porque o Agustina o el que venga seguramente te va a llamar porque seguramente va a necesitar algo de lo que tenés en la cabeza que es parte de la historia de la Municipalidad de Junín. Un beso grande, gracias. Bueno, Graham, no quería dejar de pasar este momento para saludarte, desearte todo lo mejor para esta nueva etapa y agradecerte fundamentalmente por tu responsabilidad, tu dedicación, tu tenacidad, siempre aportando lo mejor para el municipio. Te mando un beso y abrazo enorme y nuevamente muchas gracias y a disfrutar. Hola Graciela, ¿cómo estás? Bueno, para mí es un placer enorme poder estar presente en este agasaje que te están haciendo para felicitarte, agradecerte, agradecerte por todo el trabajo que siempre le has brindado a la Municipalidad y a la Ciudad y agradecerte por el tiempo que hemos compartido juntos en la oficina, el cual aprendí mucho y tengo los mejores recuerdos y eso en parte es porque vos estabas ahí, con esa calidad de persona que tenés y con la manera de trabajar. Siempre vas a ser un ejemplo y una referente para los empleados que están y para los que están por venir y eso te lo mereces realmente. Así que bueno, se viene una etapa nueva que seguramente va a estar llena de cosas lindas y sabés que para lo que necesites podés contar conmigo y seguramente nos estaremos viendo pronto. Te mando un abrazo grande, grande. Bueno, gran, llegó el día. Acá estoy en tu escritorio, acompañada de tus últimos objetos personales, la florcita, el almanaque que nos marca este marzo de 2021, que seguramente va a ser una fecha que muchos de este municipio van a recordar. En primer lugar lo que te quiero decir es gracias por todo lo que diste, decirte que jamás voy a olvidar tu eficiencia, tu honestidad, tu buena predisposición permanente, siempre con una sonrisa y con toda tu polenta para enfrentar el día a día y siempre dejaste detrás de esa puerta cualquier tipo de problema personal, cualquier tipo de angustia, cualquier tipo que fuera un inconveniente que se ponga entre vos y los ciudadanos de Junín para responder de la mejor manera. Eso es un valor inmenso que jamás lo voy a olvidar a nivel personal, me marcó y me va a marcar muchísimo. Como nunca voy a dejar de recordar cada día que estuviste al lado mío, acompañándome, apoyándome, enseñándome infinidad de cosas desde el día uno, haciéndome transitar los primeros pasos de esta función pública con responsabilidad, con ética, con compromiso, con la lectura profunda de cada cosa que uno iba a afirmar. Así trabajás vos, así de generosa sos, transmitiéndole esos valores a cada una de las personas que pasó por el despacho que está ahí enfrente. Sos una persona enorme, sos una gran compañera de trabajo, sos una gran empleada pública y también sos, por sobre todas las cosas, una gran mamá, una abuela sin precedentes que seguramente ahora va a tener más tiempo para su nieto, una esposa incondicional y seguramente una gran amiga. Hoy te vas de acá del municipio, quedará para nosotras dos el recuerdo del compañerismo que tuvimos y tal vez empiece entonces ahora una amistad y sabés que las puertas del municipio siempre van a estar abiertas. Que tengas los mejores días por venir. Te quiero mucho. Graciela, me toca a mí despedirte si es que no logro convencerte a que te quedes antes de que veas este video. Si no tuviera que ponerle nombres a las columnas de esta hermosa institución llamada Municipalidad de Junín tu nombre es uno de los que yo elegiría y seguramente el resto de los intendentes que te han conocido también coincidirían conmigo. Un verdadero libro abierto, con un conocimiento de todos los decretos municipales hasta los detalles más mínimos. La verdad, impresionante. Quiero agradecerte en lo personal porque el 10 de diciembre del 2015 fuiste un norte y una brúzcula para nosotros. Tu conocimiento, tu capacidad de trabajo, tu humildad, la posibilidad de aprender al lado tuyo. Sinceramente, muchas gracias Graciela por todo lo que nos has brindado, por todo lo que nos enseñaste. Pero sobre todas las cosas quiero agradecerte por tu don de persona. Realmente sos un ejemplo para todos y me encantaría, me encantaría que ese ejemplo perdure y quede instalado en el gobierno de Junín, en la Municipalidad de Junín para todos. Espero y deseo que esta nueva etapa que realmente te mereces puedas disfrutarla con todo tu ser, con tu familia, con tus seres queridos, con tus amistades, realmente te lo mereces. Y sí te pido que estés atenta al teléfono porque seguramente alguna consulta, alguna opinión o alguna duda que tenemos te vamos a estar llamando para que vos nos ayudes y nos acompañes como hiciste siempre. Muchísimas gracias y te deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias. 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 Gracias.